¿Listo? Bueno, buenas noches. Hablando del buen gurú, no pegó una. Estaba el tipo mamado y dijo, ponen en la flequita y salió eso. ¿Por qué razón? Justamente estábamos hablando recién con Santiago. Nosotros cruzamos, salimos el sábado a las dos y media de la mañana, o sea, salimos, nos veíamos toda la noche. Para la noche tenía previstos vientos de 15, 16, 17 nudos en una parte del este-noreste y después rotando al sur. Hubo vientos de 7 nudos del sur de entrada y en la mitad del río y hasta el final de Colonia, después se incrementó hasta los 17. Llegamos a Colonia a las 9 de la mañana con sol, todo bárbaro, cantando las naciones de los Beach Boys, todo bueno. Mientras esperábamos que llegara la regata que se largaba de acá de Buenos Aires, que se largaba otro club, empezó un fenómeno totalmente local que se dio en la costa de Buenos Aires y muy marcado en Colonia. Fue una nube negra, con mucho viento, que duró dos horas. Bueno, quiso que un barco rompiera timón, se fuera arriba de las piedras y lo tuvieran que... no de los nuestros, sino de la regata, que lo tuvieran que entrar a remolque en medio hundiéndose y qué sé yo qué sé cuánto. Plum, a las dos horas se acabó el viento y a la vuelta, que el Winguru decía que nos iban a tocar vientos del sudeste de 11, 12 nudos, sopló sub-sudeste de hasta 21 nudos, que estuvo bárbaro, porque se levantó bolita y veníamos barrenando y todo extraordinario. Así que, es lo que yo te decía el otro día, cuando el clima se vuelve muy local, muy concentrado, apenas le pega con la dirección del viento. Ahí es donde menos le falla. Pero con las intensidades empieza a no darse cuenta lo que pasa. Pero insisto, no es porque sea malo, sino porque el tipo no hace lecturas micro. Así que es un elemento más para mirar, pero no es el único elemento. Me acordaba de vos mirar. Cuando la darre decís... Vamos a hacer el pronóstico para el fin de semana hecho por nosotros mismos. Y si nos va mal, nos irá mal, pero la cosa es así. Si ustedes quieren ir haciendo un seguimiento del tiempo... Ustedes pueden entrar o por la página de Crucero de Luna Llena o pueden entrar directamente al Servicio Meteorológico Nacional y ahí se van a encontrar con una botonera al costado donde se van a parar en pronósticos y alertas. Pronósticos y alertas. Por esta botonera les abre otra nueva raíz y van a Modelo Numérico ETA. Modelo Numérico ETA. Van siguiendo los pasos. Ahí hacen clic, clic, clic. Y van a lo primero que dice Superficie y Espesores. Y se van a encontrar acá con mapas meteorológicos. Uno que dice análisis y los demás que dan una diferencia horaria para adelante. El de análisis analiza la situación para una determinada hora. Quiere decir que análisis refleja una situación real. Mientras que los demás, como están hechos a partir del análisis para adelante, son mapas supuestos que pronostican con misobaras, con todo, qué es lo que podría pasar. Vamos primero al análisis. Si yo entro al mapa de análisis, me encuentro, o bien las líneas de colores que son para otra cosa. Me encuentro, tengo que ir abajo y leer para qué día es, o cuándo se hizo. Ya que es un análisis, quiero saber a qué lo responde. Dice, miércoles 25 de septiembre, oye, ¿no? Y dice, 12 Zulu. No sé si ya vieron radio, pero la Z se codifica Zulu. ¿Sí? Zulu es lo mismo que decir GMT, o sea, tiempo universal de Greenwich. ¿Sí? Por universal de Greenwich. Y nosotros con Greenwich tenemos una diferencia de 3 horas. Acá es 3 horas más. Temprano. ¿Más temprano o más tarde? Más temprano. Más temprano. O sea, la reina está tomando el té y nosotros todavía estamos terminando de almorzar. Estamos sobre mí. ¿Eh? Estamos sobre mí. Bien. Entonces quiere decir que esto es para las 9 de la mañana de hoy. Esto lo hizo alguien hoy a las 9 de la mañana. Esta es la situación de hoy a las 9 de la mañana. Teníamos sobre Buenos Aires un centro de alta presión. Fíjense, en el 14, 1020, 1026 o 28. Acá había un centro de alta presión y no había demasiado viento. De hecho, en términos generales no hubo demasiado viento en el día de hoy, solo hubo una racha que pueda haber a la mañana o a la tarde por un tema de intercambio de calor entre tierra y agua que no tiene nada que ver con la macrometeorología. Esta era la situación. Yo la miro hoy y digo, parece que está entrando una alta presión más al sur de la provincia de Buenos Aires y veo que en el norte de la Argentina las presiones están más bajas. Esto es lo que veo al mirar ese mapa meteorológico. Si yo veo que en el norte de la Argentina las presiones están más bajas y desde el Atlántico Sur hasta la provincia de Buenos Aires están entrando presiones altas, digo, hoy no será cosa que al ir transcurriendo los días se me genere un centro de alta presión sobre la provincia de Buenos Aires permanezca la baja presión en el norte del país y esto me genere con una baja arriba y una alta abajo una subestada. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan que era un tema mecánico? La alta abajo, la baja arriba. Esto es muy general desde hoy, pero puedo ir a análisis. Vuelvo para atrás y me paro en 72 horas y con estos elementos llego al sábado 28 de septiembre de 2013 a las 12 Zulu o sea, a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana del sábado me encuentro con un centro de alta presión 1.032, 1.036 Esto va cada 4 milibares 1.036, 1.036, 1.038 o un poquito más, 1.038 Una alta presión muy alta 1.030 y pico ya es una presión muy alta entrando por el sur de la provincia de Buenos Aires con isobaras bastante concentradas acá arriba fíjense que de acá hasta acá hay 1.026 pero de acá hasta acá ha persistido la baja presión que yo observé en el análisis de hoy ha quedado esa baja presión en el norte y sigue ahí metida, clavada se habrá quedado dormida al pasar por Santiago del Estero no sé, alguna cosa así le pasó con lo cual esto favorece ¿qué cosa? que los vientos que están girando en sentido antihorario por alta presión confluyen con los que van a girar por la baja la baja es mi... recuerden que alta y baja es diferencia no es que 1.013 es la normal como 1.013 es la normal hay mucha presión en todos lados no, lo que uno tiene que mirar es el gradiente entonces esa es una zona de alta presión y esta es una zona de baja presión porque la presión acá para arriba es menor que la presión que hay acá abajo entonces ¿qué parece que va a pasar? va a soplar de dónde? sube 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 bueno ¿cómo ven el tema de la compresión de las isobaras? ¿están muy comprimidas o poco comprimidas? están comprimidas ¿eh? están comprimidas están bastante comprimidas están comprimidas a un nivel que yo les diría que anda rondando de los 15 nudos para arriba cuando hay esa distancia entre isobaras entre la baja y la alta ¿sí? para que ustedes se den unir si yo les dije lo del ancho del río de la plata o se lo dije a los patronos o se lo dije a mi jefe no sé ya ni me acuerdo bueno, la meteorología comía un montón creo que no cuando ustedes en el río de la plata tienen isobaras así si dentro del tamaño del río de la plata que son 180 millas se encuentran tres isobaras en el ancho del río de la plata tres isobaras ya saben que están con vientos de 15 nudos para arriba seguro es una regla neumotécnica rápida porque en realidad hay una forma de calcular por distancia de isobaras que viento puede llegar a ver entonces, fíjense que el ancho que tengo acá trasladado al ancho del río de la plata como para tener una referencia ya estamos dentro de lo que es 15 nudos para arriba ¿se entiende? ¿qué tengo que hacer yo ahora? decirle a Santiago que me desembarco ni loco, ni loco tienen que vivir la experiencia no, porque ahora se avivan hacen el pronóstico y dicen yo tenía un partido de póker y debo hablar nosotros hemos envejecido en realidad yo tengo 16 años pero me he mojado tanto en el río de la plata que así estoy hecho en pelota como me ven parte del juego es este juego esto es un pronóstico vamos a ver cuando vengan viniendo los días cuando esto sea un pronóstico a 24 horas que va a ser más exacto y cuando finalmente en la mañana del sábado lo pueda conseguir por análisis primero ¿cuánto vale la alta? segundo ¿cuánto vale la baja? y ¿dónde quedaron realmente? porque esto les vuelvo a repetir es un pronóstico la cosa más o menos va a ir así no va a cambiar mucho ustedes ya saben que toda la meteorología se mueve de oeste a este pero ahora lo que necesito saber con exactitud son los valores que van a tener esta alta y esta baja para a través del gradiente determinar si ese viento del sudeste va a ser poco, mediano o mucho ¿sí? ¿ok? ¿se entendió? ¿están de acuerdo con el pronóstico? ¿o alguien tiene dudas? ¿están de acuerdo? bueno, te quedan todos los mismos pronósticos ¿están bien? ¿están bien? o me están haciendo creer que lo entendieron para que yo me sienta contento o entendieron que es lo que hay que mirar ahora vamos a ver qué dicen los profesionales incluyéndolo al buen gurú porque no lo excluyen soy democrático ¿lo mismo? eh, vuelve al crucero vamos a ver qué dice por ejemplo el servicio meteorológico en su pronóstico naif escrito es un pronóstico naif porque es para la señora que sabe si el fin se o no puede arreglar el jardín o no bajo acá este es el naif con solcitos y pingüinitos y cosas muy lindas así espera, espera que lo hiciste muy rápido hacer un poquito más de espacio y acá me meto en Capital Federal ¿ven? en el mapita fuera del mapa de la Argentina Capital Federal hago clic me aparece la Capital Federal si sigo para abajo si sigo para abajo tengo el desarrollo de movimiento día a día ¿qué se sabe? ¿qué pasa? no es preferible no, pero este es naif vamos a ver lo que no, pero porque me daba abajo el lomo de Zamora no, el lomo de Zamora no me interesa si alguno va con el bar el lomo de Zamora cagó ¿qué dice para el viernes? para el viernes dice cielo algo nublado vientos moderados a leves del noreste tarde y noche nubos y en aumento vientos leves a moderados del sector este o sea nos está marcando que está entrando la alta jugar con la baja y está haciendo noreste este sudero para el sábado cielo nublado o parcialmente nublado tiempo o estés mejorando vientos moderados del este rotando al sudeste aplauso le pegamos tarde y noche cielo parcialmente nublado a nublado probabilidad de llovizna es vientos moderados del sudeste moderados vamos a dar una definición rápida es un viento por arriba de los 15 nudos los vientos se van definiendo así que en leves moderados regulares que parecería que es menos que moderados pero es más ya en regulares entramos en el en arrozar los 19-20 nudos como ustedes escuchan moderados a regulares no piensen ah bueno la palabra moderado ya engaña porque si moderados era un viento moderado no, pero moderado ya es un viento con el que se navega lindo digamos incluso algunos barcos van al rizo en la franja de los moderados lo que pasa con esta definición de moderados regulares etcétera que para los meteorólogos lo que no es nada para nosotros es mucho moderados por ahí va de 15 a 19 nudos no es lo mismo para nosotros que sean 15 o 19 nudos de sondas ceñidas para ellos es lo mismo en sus análisis macro sopla un poquito más o un poquito menos ¿eh? y el domingo cielo nublado probabilidad de precipitaciones vientos moderados sudeste van a volver con viento franco es día solo la regata ¿no? sí cielo nublado tiempo todavía inestable vientos moderados aleves del sudeste ¿qué quiere decir? ¿qué considera que va a pasar? ¿por qué dice moderados aleves del sudeste el domingo? se pone el alta arriba no, el alta no se puede poner para arriba nunca porque los centros se mueven así lo que va a ocurrir es que uno de los dos centros de presión se va a desplazar con lo cual esos dos engranajes esa bomba de viento que genera la entrada del viento del sudeste al desfasarse uno de los dos le va a hacer perder intensidad al fenómeno si ustedes lo pudieran estar mirando continuamente verían que las isobaras se empiezan a distanciar porque uno de los dos generalmente es la alta empieza a desfasarse bueno, en realidad no es la alta una de las dos se desfasa respecto de la otra con lo cual la sudestada pierde fuerza ¿sí? bueno, vamos a volver a otros pronósticos también es teológico ¿no? pero que a veces el servicio meteorológico juega eso vamos a al wegrú a ver qué dice bueno, porque a veces si es muy macro la situación le pega acá le debería pegar porque esto es muy macro y ahí creo que está el ejemplo de lo que el el buen gurú dice hay que ponerlo en Argentina a Buenos Aires acá tenés si quieren Argentina a Buenos Aires como para empezar y dice dice cualquier cosa a ver dice que el sábado va a soplar noreste al este y sudeste al final del día ¿a qué hora largan? 9 o sea que a las 9 de la mañana estarían con viento del este de entre 9 y 13 nudos difiere la intensidad del viento después me cuentan para nosotros si los centros de presión se conservan como si como estaba en el gráfico que les mostré que era un pronóstico tiene que soplar más que esto aparte venía a lo largo de estos días venía siempre hablando de más viento hoy hoy bajó un poquito si el domingo no deja nada es probable que lo haya llamado moreno y por eso haya bajado al licenciado y para el domingo para el domingo decían moderados a leves el buen gurú adelanta el pronóstico del domingo lo manda de moderados a leves mucho más temprano ¿se entiende? con lo cual y rota al sur con lo cual ojo con lo que o sea no sean esclavos de los pronósticos miren muchos pronósticos y aprendan a analizar recién ustedes decían que las nubes que ven en el cielo no sean iguales que las de la foto todavía no conseguimos